Tú reconoces que tú has puesto pila de huevo y entiendes que hay ministerios cristianos que son públicamente enemigos tuyos Sí, claro, claro, es que no es que yo entienda Al movimiento de la primera cepa, diga C3C Voy a mencionar a Redimido sin querer mencionar Entonces dice que él está a un nivel mayor que tú ¿A un nivel de qué? Que él está más alto que tú, ¿más alto de dónde? Que él es más viral que tú, ¿más viral de qué? Porque se está quedando con el bolsillo vacío para regalárselo al dueño de YouTube Haciéndose YouTube rico ahora mismo, la palabra dice En el nombre de Dios haremos milagros improvisados ¿Dónde estamos? Tal vez Dios está usando a muchísima gente de una forma diferente hoy en día Sí, porque mira, mira porque yo A Ale Surdo, Dios está usando a Ale Surdo Dios Picante pero edificante de show El show más picante pero edificante del planeta Hoy tenemos Algo que no acostumbramos a hacer Porque es una dinámica un poquito medio debate Medio debate Yo aprendí que los debates en la prioridad siempre debe de ser No ganar uno, sino que gane una causa O que gane Cristo siempre ¿Me entiendes? Es el que tiene que ganar en las confrontaciones Y estoy contento porque estoy Además de estar frente a un amigo Gracias a la tecnología, estamos frente a frente Frente a un amigo, un hermano Una persona que yo estimo mucho También es un ministro que respeto muchísimo Respeto todo lo que hace para el Señor Una trayectoria de muchos números para el cielo Que ha podido acumular Y es una persona muy especial para mí Lo quiero mucho Aunque me quilla Me quilla Con nosotros Ariel Kelis Ariel Kelis ¿Tú has visto un ángel con rata? ¿Tú has visto? ¿Tú has visto? Yo lo que me refiero es que no es el calo Y no tengo nada en contra de los calos De hecho Amén, amén Amado, Dios te bendiga Me da gusto saludarte Gracias por hacerme esta informal invitación A este tan formal programa Que es picante pero edificante Pero me gustó mucho que me hayas invitado No sé si te has preguntado por qué Pero me gustó mucho ¿Por qué te gustó tanto que yo te haya preguntado? Porque yo soy de los que consideran Que cuentas claras son las que conservan amistades ¿Me entiendes? Yo soy de los que piensan que como hermano en Cristo En todas las familias hay situaciones En todas las familias hay desacuerdos En todas las familias En las mejores familias hay problemas Pero para eso existe la comunicación Yo admiro a una persona Que si está en desacuerdo conmigo Me diga Ariel, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo contigo Y busquemos un happy medium De ponernos de acuerdo Como hermano en Cristo Porque lo que a mí no me gustaría Es que tú hablaras en mi espalda Cuando lo puedes hacer en mi frente Como lo estamos haciendo ¿Me entiendes? Entonces Y yo te estoy viendo frente a frente ahora mismo Claro, literal Literalmente O sea Y si esas cosas siempre pasaran Que tú tuvieras la oportunidad De decirle a alguien ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo contigo Pongámonos de acuerdo Y ambos se den la oportunidad Eso es algo bien interesante ¿Por qué? Porque yo respeto mucho tu carrera Yo soy un fanático tuyo también Porque Y yo soy un fanático tuyo Bro, de lo que Dios no te dio de belleza Te lo dio de gracia, mano Y eso es algo que Te hace lograr Y Paco no necesita belleza Paco no necesita belleza Si tiene gracia ¿Para qué? No, no, no Pero si hay belleza y gracia también Emma va caro Si no, llégale al blog No, los hombres lindos son una batalla Si, somos una batalla Somos una batalla Ariel Oye, oye Ariel Sucedió lo siguiente, Ariel Yo estaba viendo Mi Instagram Sigo a mis amigos Y yo consumo Lo que mis amigos publican Y uno de mis amigos Una persona que yo Respeto mucho Y quiero mucho Es Lara Lara Street Prophet Muy duro, Lara Mi pana Duro Lara Lara sube en su historia Varias, varias historias Me llamó la atención Porque Lara normalmente No sube cosas de otras personas Sube sus proyectos y cosas Pero eran videos tuyos Oh, miren Y yo me dijeran Ahora me estoy enterando Sí Eran varias historias Eran varias historias De un video tuyo Y en el video Tú decías Tú decías algo Que a mí me hizo demasiado ruido Siéntate sincero Me hizo mucho ruido Porque Porque, o sea Yo He tenido el privilegio De ver Diferentes eventos De música urbana Bueno, te he visto a ti Hemos estado juntos En eventos tú y yo Claro A la misma vez Yo he estado junto Con otros artistas Que son Están muy pegados Esa fue la palabra Que tú usaste en el video Y a mí me hizo ruido Escucharte decir Que en el momento Ahora mismo Ahora mismo No hay un artista Cristiano Que esté pegado Que Dios Esté usando Que Dios lo use Esas fueron Esas fueron Las palabras Que yo Tú estabas metido De rojo Por si no te acuerdas El video No, no, no Voy a ver si lo consigo Por ahí Para ponerlo aquí Yo Yo soy una persona Que yo siempre soy dueño De cada palabra Que sale por mi boca Si en algún momento Yo entiendo Que digo algo Que está fuera de contexto Pues yo como hombre También he tenido La La valentía Se puede decir De reconocer Tú reconoces Tú reconoces Que tú has puesto Pila de huevo Pila no He puesto pal He puesto pal Lo que pasa es que Mira que lo que pasa Estamos viviendo En un mundo Lleno de tanta hipocresía Que cuando tú eres Un tipo real A tu realidad La gente le llama A poner huevo A lo que Sí, claro A lo que A muchas cosas que tú haces La gente le llama A buscar Poner huevo Para la gente de Sudamérica Sepan poner huevo Es cometer un error Es decir algo Es fallar algo Entonces muchas veces Muchas veces Hay gente que ven Y saben que algo está mal Y lo callan Pero quizás No tienen el valor De pararse de frente Y llamar las cosas Por su nombre Entonces la gente dice Oh, Ariel Kelly Es un sonidista Sí, yo soy un sonidista Pero la diferencia Tuya y mía Es que tú lo piensas Y no tienes el valor De decirlo Y la diferencia mía Es que yo tengo El valor de decirlo Pero con la intención De aportar A alguna causa Que sea de bendición ¿Me entiendes? No nada para destruir ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque cuántas cosas Nosotros vemos Vemos mala Hoy en día Que podemos Buscar la manera De hacer algo Que sea positivo Es como lo que tú Estás haciendo Tú entendiste Que mi comentario Estuvo mal dicho Y entonces tú Buscaste la manera De acercarte a mí Para entender Si yo estoy En lo correcto O yo estoy equivocado Si yo estoy equivocado Claro Y entender bien lo que dijiste Porque en el video Fue un fragmento Fueron Tres historias Son de 15 segundos Estamos hablando De 45 segundos Claro Si yo estoy equivocado El video duró más tiempo De ahí Correcto Si yo estoy equivocado Entonces tú me vas a hacer Ayudar a entrar En razón Como hermano mismo En Cristo que eres Que es a lo que estás llamado Sí Pero si yo tengo la razón Entonces quizás Con mi razón Se puede despertar La mentalidad De mucha gente Ahora yo te voy a decir Porque yo hice El comentario Primero Mi comentario No tuvo que ver nada Ni siquiera Con la música Urbana cristiana Aunque mi comentario También arrastra Parte de lo que es eso Por ejemplo Ok El evangelio Es el evangelio La palabra de Dios Es la palabra de Dios Eso No se puede Acomodar No se puede Acotejar No se puede maquillar Y tú estás consciente De eso ¿Verdad? Claro Entonces A pasar de los tiempos Ha sucedido algo Pero para que tú entiendas Lo que yo entiendo Porque me voy a ir muy profundo Hablándote de esto Una ciencia Me voy a ir muy profundo Hablándote de esto Voy a empezar a hacerte Un recuerdo de algo Mira Hoy en día Hay un sistema Que es el sistema Que domina el mundo ¿Verdad? Es un sistema Que domina el mundo Tú no lo conoces Pero a la vez Lo conoces La gente Lo desconoce Pero a la vez También lo sabe Ese sistema Tiene una agenda Esa agenda Vamos a decir Si secularmente Se mueve Vamos a decir Esa agenda Tiene la asignación De decirle A un Romeo santo Vamos a decir Me voy a atrever A mencionar su nombre Que como parte De la agenda Tiene que encargarse De promocionar La infidelidad Entonces ahí vienen Todas las bachadas Todo eso Es una agenda O sea Nada de eso Es a lo largo O sea Tú dices Que todo eso Está planeado Entonces Esa música Que incita A la homosexualidad A la infidelidad A la destrucción familiar Todo eso Es parte De una agenda Por ejemplo Por eso es que tú ves Que todos los cantantes Seculares Tienen en diferentes canciones La misma historia O sea La misma historia Es primero De emigrar a la mujer Que yo ando en el Lamborghini Con cuatro cueros Y mientras una me lo va La otra yo le voy Tú sabes Y siempre poner a la mujer Como una basura Porque Entonces viene El extremo De que entonces La mujer En lo que es La agenda feminista Busca demigrar El hombre Y el hombre Siempre busca Demigrar a la mujer Parte de una agenda Entonces Por eso es que tú ves Que los cantantes O te incitan Te incitan Al sexo ilícito Eso es parte De una agenda Te incitan A demigrar A la mujer La mujer Te incita A demigrar Al hombre Y es como un Tú me matas Y yo te mato Pero entonces Como parte De esa agenda O sea Te vengo hablando De una agenda Para que tú entiendas Como parte De esa agenda Está debilitar Lo que es La esencia De lo que es La palabra de Dios O sea El concom Lo que es El consomé De la palabra de Dios Entonces Solamente Lo que te están dando Es como de la leche Solamente te están dando La nata Que solamente La espuma De arriba Pero no te están dando La leche en sí Entonces Una de las agendas Que este sistema Tienen Es que el evangelio La esencia De lo que es El evangelio De la palabra de Dios Se pierda Y te lo voy a decir En este sentido Hoy en día Vamos a irnos A los predicadores Hoy en día Te voy a mencionar A un hombre Que tú lo conoces Y yo lo conozco Es mi amigo Michael Carpiadosa Michael, claro ¿Qué pegó a Michael Carpiadosa? Vamos a ver si tú sabes Habla de la chapeadora Habla de la chapeadora Habla de la chapeadora Entonces Cuando Michael se pega Hablando de la chapeadora En esos tiempos Michael viene En un proceso De crecimiento Y cuando yo oí a Michael Yo dije Ven acá ¿Y quién es este loco? Eso fue mi expresión Sí Pero cuando empecé A darle seguimiento A Michael Yo vi un crecimiento En Michael Sorprendente Espiritualmente Y te puedo decir Que uno de los Predicadores Que hoy en día Yo más admiro Uno de los Predicadores Que yo más respeto Uno de los Hombres más usados Por Dios Que ya si él viene A hablar Te dice De chapeador Y cosas Te lo hace en vacilón No por llamar la atención Porque es portador De una palabra Mucho más poderosa Que cualquier palabra Que pueda ser controversial Pero entonces ¿Qué pasa? Al Michael No seguir esa línea De estar hablando Cosas que llamen la atención Y estar hablando Cosas de Dios ¿Sabe lo que pasa Con él en las redes? Mengua su popularidad Porque él creció Espiritualmente Y es algo Que cuando viene A ver Ni siquiera Él se ha dado cuenta Pero de repente Salen otro Otro grupo De personas Que son los Que son llamados A juzgar A odiar Y como parte De lo que te estoy Hablando De lo que es Una agenda Entonces Esta gente Si son más virales Que el mismo Michael Que creció En espiritualidad Creció en palabra Creció en conocimiento Aunque no creció En tamaño Pero lo amamos Gigantemente Él Él ahora Mengua En lo que es Su popularidad Pero mira Quienes vienen A crecer Y no quiero Mencionar el nombre De ellos Pero tú sabes De quiénes te hablo ¿Por qué? Porque parte De la agenda Del diablo De hoy en día Es fomentar El odio Dentro del evangelio Entonces La gente A veces Se pone a huir Esta gente Hablando Y mandando A gente Para el infierno Y no saben Que aunque oyéndolo Así como que Por vacilón Están recibiendo Y consumiendo Un espíritu De odio En su vida Que lo que hace Es que cuando yo subí El video mío Hoy A mí mucha gente En mi página Empezaron a decirme Yo No te lleve De Feli Aquino Suéltalo en banda Que se lo A comerte Pero devorarte De una manera Pero fea Incluso Hay más de 5 gente Que yo bloqueé De mi página Aunque me estaban Apoyando a mí Simplemente porque Me hicieron un mal Comentario de tu persona Y como yo sé Que tú eres un hombre De Dios Para mí Un ungido Es santo No se puede Criticar al ungido Así sea David Que el hombre Más pecador Matador Sicario Perverso de todo Era un ungido De Dios Los ungidos No se critican Entonces Ese mismo odio Que está en el evangelio Lo que hace Es que haya gente Que vaya a tu página A decir Ariel un sonidita No le haga caso a Ariel Vi comentarios Que yo dije Señor Perdónalo Que no saben Lo que dicen Ni saben lo que hacen Ni siquiera me conocen Para comentar Entonces Todo esto Viene siendo parte De una agenda Que hace Que hoy en día Entre los ministerios cristianos Seamos enemigos públicamente ¿Entiendes? Eso Pero tú Tú entiendes O tú entiendes Que hay ministerios cristianos Que son públicamente enemigos tuyos Sí, claro Claro Es que no es que yo entienda Es que No creo Es que No es que yo entienda Es que la gente sabe No es que yo entienda Es que la gente sabe Y no solamente mío La gente conoce enemistades De otras personas Y mi intención No es criticar Ni al enemigo de uno Ni al enemigo de otro Sino que nos miremos En el espejo Y entendamos Que no es necesario Que el público Ni que se entere de esto Y aparte de que se entere Sino que nos arrepintamos Que nos volvamos Que nos humillemos Ante el Señor Y si yo le he faltado a alguien Que yo pueda pedirle perdón Sea públicamente O en privado O que podamos volver A los caminos de Dios Entonces mira que ha pasado Ahora voy a caer En lo que tú querías Porque para hablarte de esto Tengo que venir Era importante Era muy importante Que tú mencionaras eso Claro Ahora mismo De los predicadores famosos Ninguno te han pegado ¿Tú sabes por qué? Porque como la agenda Del diablo Es debilitar Lo que es la esencia De la palabra de Dios Entonces los predicadores Que hoy en día Están pegados ¿Saben quiénes son? Los que te hablan más De una superación personal Que de un Cristo viene Que de un Espíritu Santo Y fuego ¿Pero tú entiendes Que eso es parte De un sistema De cosas del mundo? Claro ¿O eso es Satanás Moviéndose? No, no, no Eso es parte Del sistema de Satanás Porque el Evangelio Va a venir a convertirse En catolicismo Y eso Ahora voy Para los cristianos Tú estás diciendo Que la iglesia cristiana Se va a convertir La iglesia evangélica Va a ser como La iglesia católica Va a guardar un remanente Pero de hecho Hasta hoy No es que va a ser Es que ya muchas son No es que va a ser Que ya muchas son O sea Tú no estás hablando De algo que vendrá Tú estás hablando De algo Yo estoy hablando De algo que llegó Y el que es inteligente Sabe Va a decir Guau Ariel Kelly Está despierto ¿Me entiendes? No, no, no Es lo mismo Ariel Es lo mismo Que yo he venido Diciendo En todos estos días Nosotros estamos Haciendo de la fe Una corporación Una institución humana Secular Hermano Mire, mire No somos ni siquiera Una familia Como el cuerpo de Cristo No lo somos Una familia No lo somos No lo somos Y yo te digo esto Con dolor en mi alma Cuando yo vi Como la gente Empezó a criticarte A ti en mi Instagram Hay gente que yo borré Y lo hacían Con la mejor intención De apoyarme Pero yo no puedo Aceptar Que una gente Por apoyarme a mí Te critique a ti Porque entonces Así como te critica a ti Porque él piensa Algo de ti Sin conocerte El día que otro Piense mal de mí Sin conocerme Entonces también Se va a prestar Para criticarme a mí Yo no puedo Ser parte de eso Porque si viene En mi Instagram A criticarte a ti Y yo lo permito Entonces yo estoy Siendo parte De esa maldición Y no me voy A prestar para eso Entonces ¿Qué pasa? Vamos a hablar Del odio Dentro del Evangelio Cuando nacieron Los ministerios Que fuimos Los fundadores De esto Éramos una familia ¿Cuáles eran Esos ministerios? Yo no quiero Mencionar nombres Pero por mencionarte Te puedo mencionar Al movimiento De la primera cepa Dígase 13 Voy a mencionar A Redimido Sin querer mencionarlo Porque yo no tengo Nada en contra de él O sea Yo a él Lo considero Hermano en Cristo Si no Sus declaraciones Hicieron Que yo me limite A la hora De mencionarlo ¿Tú me entiendes? Porque no sé Si quizás Pero que tú Pero que tú Tienes que mencionarlo Porque tú vas a hacer Referencia a la historia La historia está escrita Es que es inevitable Yo hablar Es imposible Hablar de los iglesias Sin hablar de él Sin hablar de uno De los que escribió La historia Es como que se hable De la historia Y no se hable de mí ¿Entiendes? También Sí, claro Y no es por hecha vaina Porque yo soy parte De la historia Entonces mira que pasa Amado Mira que pasa Mi amado Cuando Cuando nosotros salimos De nosotros Salieron 13 ¿Qué salieron? 100 Predicadores Agresivos De la calle De nosotros Vamos a poner Paridos por nosotros Salieron huevos Como Rubinsky Que tremendo Ministro de Dios Salieron Todo el que salió de ahí Fue ministro Todo el que salió de ahí De ahí Toda la cepa que salió Todos fueron ministros Ministros de predicadores De calle Dígase un Un Vladimir Raxerio Manifestación en la calle Que tú recuerdes Manifestación O sea Ellos Exacto Ellos De lo que Recibieron de nosotros Eso fue lo que dieron Pero si tú te pones a ver Hay una generación De Vamos a decir Los millennials Vamos a decir Del 2010 Para acá Que no fueron Impartidos por nosotros Y como Como no fueron Impartidos por nosotros De quienes Aprendieron Aprendieron A ser más Artistas Que evangelistas Por eso es que tú no ves A ninguno De los del 2010 Para acá Predicando Ni en una calle Ni en una cárcel O sea Son Vamos a decir Un 90% Artistas Y un 10% De evangelistas Incluso cuando tú Analizas sus canciones Sus letras No son letras Ni siquiera Con mensajes Cristocéntricos Ellos te hablan De Cristo Y te cantan Cancioncitas Pero en realidad Un mensaje evangelístico Una predica En canción No son No sé si viste No sé si viste El video Que hice Donde te hice La invitación O si alguien Te lo mandó Te lo comentó Pero al principio Mucha gente Me lo mandaron Sí Al principio Yo decía Que uno de los problemas De los exponentes Cristianos Es que Carecen de contenido No solamente musical Aparte de lo musical Carecen de un contenido Constante Tú sabes Que algo que tú Lo haces muy bien Tú sabes Brindar Un diverso Contenido Dentro de tu arte O dentro de tu De tu figura Y eso Eso casi no se ve Tú entiendes Entonces Gran parte Gran parte De eso Se centra En que La música cristiana Se ha hecho Muy redundante En lo mismo Te adoro Te alabo Te bendigo Es lo que te estoy diciendo O sea Se ha convertido Mira Si tú oyes Música católica La música católica Hace lo mismo ¿Entiendes? Pero cuando tú Oyes un mensaje Como con Dios No se juega Un mensaje Como la confusión Un mensaje Hasta de la misma tiradera Que yo hago Suenan más evangelísticas Que cualquiera De estas canciones Pero estamos Acostumbrando al público A un evangelio De arriba No de profundidad Entonces Por eso fue que yo dije La mayoría de gente Que están pegados Y vuelvo y lo digo No son gente Que Dios usa Y te voy a decir Por qué Tú lo dices Aclárame Aclárame algo Tú te estás refiriendo A todos los artistas O hasta predicadores Y todo el mundo Si generalizo Yo estoy mal Porque cuando yo digo La mayoría No estoy diciendo Todos Ok Pero la mayoría De todos los artistas Todos los predicadores Y todo O sea Yo estoy generalizando En todo Artistas Predicadores Todos ¿Me entiendes? Y si Y si Porque es que Todo es parte De un sistema No sé si tú me entiendes O sea Ok Yo entiendo lo que tú dices Mira tú Míralo tú Como que es un algoritmo ¿Verdad? Ok Un algoritmo El algoritmo No depende de ti Si a Facebook Le da para abrirme El algoritmo A mí O al dueño De Facebook Le da para abrirme El algoritmo Lo que yo hago Va a ser mundial No es por el impacto De lo que yo hago Sino Porque a otro Le dio la gana De que así sea Entonces Hay mucha gente Que están siendo Usadas por Dios Y no progresan Es porque a otro Le está dando la gana De que así sea Por ejemplo Te voy a poner un ejemplo Para generalizar Entre los predicadores Mencióname uno Que sea viral Y que sea un portador De una palabra de Dios Un predicador De revelación Y demás Marco Yaroide No, no, no No, espérate Marco Yaroide En su condición De pastor Y de cantante Marco Yaroide Es un personaje Una clase aparte Porque Marco Yaroide Tanta cosa En una sola Que no se puede encasillar Porque para Marco Yaroide Para verlo como cantante No se puede comparar Ni con seculares Para verlo como predicador Es tremendo O sea Marco Yaroide Es una persona Que él está aparte Por eso vamos a sacarlo Y no es porque mi pana Ni por el respeto Y el cariño que le tengo Fuera de eso Marco Yaroide Aparte De ser pastor Y ser predicador Es un hombre que Dios usa Tú sabes por qué Dios lo usa Porque fuera de lo que es El ministerio de canto Y del ministerio pastorado Tiene un ministerio Comunitario de ayuda Que no es que está hablando Ni que predicando Del buen samaritano No Él está haciendo El trabajo Del buen samaritano Lo que no hacen Muchos pastores altos Y a eso yo me refiero Tú puedes ser famoso Pero tú también Puedes apiarte un día De la tarima Y meterte a un barrio Al barrio de donde tú eres De donde tú naciste A subirte en una tarimita Que no es como la que tú Estás acostumbrado A predicarle a los tigres De tu barrio Tú puedes ir a la cárcel Tú puedes ir al hospital Como todo el mundo sabe Que no es pechame vaina Pero todo el mundo sabe Que yo siempre he hecho eso Y nunca lo he dejado de hacer Ni nunca lo voy a dejar de hacer Porque las experiencias Más grandes que yo he tenido Como ministerio Yo no le he tenido El concierto de cien mil personas Que yo he captado Frente a cien mil personas ¿Sabes dónde te lo he tenido? En los barrios Con soniditos malos En las cárceles He visto milagros ¿Entiendes? Entonces ahora mismo La palabra dice En el nombre de Dios Haremos milagros y progresas ¿Dónde estamos? Ok Está bien Esa parte O sea Yo voy a volver A lo que dije en el video Ariel Porque ahí es que está No porque ahí es que está La diferencia amiga contigo Ahí es que está la diferencia O sea La diferencia es Es que yo entiendo Yo entiendo Mira yo entiendo Abacu le dijo algo al señor Yo reinterpretando ese texto A nuestra situación actual Abacu le dijo al señor Aviva tu obra En medio de los tiempos Y en medio de los tiempos Hazla conocer Cómo la obra de Dios Se va a hacer conocer En este tiempo En un lenguaje Que no sea el de este tiempo Yo siempre digo eso Oye nadie Nadie habla más Un lenguaje de este tiempo Que yo Y te voy a decir A lo que yo me refiero No está bien Pero escúchame Escúchame O sea yo lo que digo es Yo he ido A eventos de artista Que son pegados Brother Y hay siete mil gente ahí Porque Porque esa artista Va a cantar Esa es la realidad Claro Esa es la realidad Hay siete mil personas Ahí porque esa artista Va a cantar Y yo he visto Cómo Dios lo usa Mano Yo he visto Lo que sucede No te voy a decir Que sobreabundan Los milagros Que se paran Tres paralíticos Pero yo veo Una obra Que Dios está haciendo Ahí Posiblemente La forma en la cual Dios está usando Los ministros De hoy en día Es diferente Es diferente A la forma Que Dios Te usaba a ti Y a lo de tu generación En ese tiempo Entonces Decir Que Dios No está usando A los ministros De ahora Es fuerte Pero eso depende Eso depende Del ministro Al que tú te refieras Porque quizás Tú me estás hablando De uno entre cien Sí Tú me estás hablando De uno entre cien Porque yo no te puedo Yo no te niego Que hay hombres de Dios Que Dios usa Pero tampoco te niego Que donde hay dos somas En su nombre El Espíritu Santo De Dios estaba Y una vez Escuché una anécdota De un predicador Que le acababa De dar una golpe A su mujer Y un hermano Lo fue a desapartar Y de ahí Se fueron a predicar Por un culto Ese día hubo milagros Ese día hubo proezas Ese día pasó de todo Y el tipo le dijo Señor Y cómo tú Se te desgraciado Sabiendo quién él es Y Dios le dijo Ven a ver Y Dios lo agarró Con dos ángeles Lo levantó en el aire Cuando él vio la iglesia Llena La iglesia se veía vacía Porque Dios no veía Ninguno de los que estaban ahí ¿Y sabes quién Dios veía? A la viejita Que lavaba la iglesia Y que lavaba los baños La que nadie le hacía coro Clamando De 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 Clamando Debajo de un De un banco Diciéndole Señor Derrama tu gloria Derrama tu gloria Hay dos cosas Que tú tienes que entender Y saber Una cosa es fluir En el don Y otra cosa es Que el espíritu De Dios Fluya a través de ti Cuando tú tienes un don Dado por Dios Tú puedes dar El mejor de los espectáculos Tú puedes dar La mejor de las prédicas Tú puedes hacer Un show Extraordinario Cosas grandes Pueden pasar En tu concierto Pero cuando es Dios A través de ti Entonces se efectúa Lo sobrenatural Que es lo que yo quiero Ok Porque todo lo que estoy Digo ahora Es lo natural Ok Pero yo lo que digo Es que no siempre La obra de Dios Va a consistir En levantar paralíticos En que Dios te dé Una palabra de ciencia Como yo lo he visto Que lo he hecho contigo Y Y Tengo los testimonios De De muchos De esa generación De esa primera cepa Como tú le llamas Hacían que Se paraban en una campaña Y le hablaban A A A A A A los tigres Y les revelaba Dios les revelaba su vida Y Y hacían O sea Tal vez Dios está usando A muchísima gente De una forma diferente Hoy en día Mira Mira porque yo digo Muchas veces Que Dios no está usando Los hombres De A la mayoría de gente Famosa Digo la mayoría No estoy No estoy generalizando Porque estaría mal La mayoría de hombres Que Dios está usando No son famosos Ninguno Entonces mira Ok Entonces Entonces para ti ¿Cuáles son los hombres Que Dios está usando? ¿Cuáles son los hombres Que Dios está usando? Es que mira Que es lo que pasa Si yo te dijera Para mí Yo te pudiera mencionar Uno que otro Pero la mayoría de gente Que Dios está usando Yo te apuesto Que la mayoría Yo ni siquiera lo conozco Y por eso Y por eso Por el mismo sistema De lo que está pasando Hoy en día Quizás yo no lo conozca Ni tú lo conoces Pero si ahora mismo Yo te digo Ven que te voy a enseñar Lo que Dios está usando Mira Ese, 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 ese Y mira el fluir De Dios en ellos Tú vas a decir Wow Tú conoces gente Que si tú me dices Que Dios lo está usando Yo quizás me voy a sorprender Que Dios lo levantó Como predicadores Todavía ni siquiera Son famosos Pero tú sabes De lo que eso Te está hablando Eso te está hablando De una nueva ola De gloria Que Dios va a traer Donde Dios se lleve La enemistad En el movimiento No solamente Urbano, cristiano Sino entre pastores Ouch Si dilo conmigo Ouch Entre pastores Entre gente De la misma iglesia Que están sentados En un banco Y destruyendo A su pastor Que está allá arriba Dándole alimento De comer O sea Ahora mismo Ahora mismo Nosotros no somos Una familia En Dios ¿Entiendes? Y eso está sucediendo En el ministerio De la música urbana Y todo el mundo Lo sabe Lo que pasa Es que todo el mundo Lo sabe Y calla Pero entonces Cuando yo hablo La verdad Como debería ser Entonces haría Un sonidita Entonces Entonces haría El tamal Porque el que está Diciendo la cosa bien Entonces yo lo hago Con la intención De mandarle fuego O puya Fulano 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 Por envidia Eso es lo que dice la gente Entonces si yo no lo digo ¿Quién lo dice? Entonces cuando yo digo La mayoría de gente De hoy en día De gente famosa A la gran mayoría De Dios no lo está usando Tú no puedes decir Usar uno Que tú sabes Que Dios está usando Para defender a la mayoría Cuando ni siquiera Sus canciones Están impactando vidas Entonces mira ¿Qué pasa? Hoy en día ¿Cómo tú crees Que yo puedo tener Más seguidores O más views Que yo quizá Tengo un millón de views En un live Y una gente Tiene Diez millones ¿Cómo tú crees De este país? De este mundo Ahora del planeta Es el siguiente Cuando agarraron Hicieron a Despacito A Despacito Le invirtieron Un millón Para empezar Un millón De dólares En promoción Los cristianos Han cogido ese sistema Y ahora mismo Los cristianos Saben invertirle Dos mil Tres mil Cinco mil dólares Y decimos Fulano tiene Veinte millones De views En su video Pero eso está mal Eso tú lo ves mal Que inviertan En su música Para que salga Yo no lo veo mal Yo lo veo muy bien Porque recuérdate Que ellos están Promocionando un producto No deja de ser Un producto Entonces eso está bien El problema está En que el oyente De hoy en día Es tan ignorante Que cuando ve Que fulano Tiene veinte millones De views En su En su En su En su Cuento Dice que eso es de Dios Por lo mío Entonces dice Que él está A un nivel mayor Que tú A un nivel de qué Que él está más alto Que tú Más alto de dónde Que él es más viral Que tú Más viral de qué Porque Porque se está quedando Con el bolsillo vacío Para regalárselo Al dueño de YouTube Haciéndose YouTube rico Entonces es un negocio De tú me das Y yo te doy Eso no está mal Yo no estoy diciendo Que eso está mal Donde está mal Es cuando la gente No sabe entender Cómo funciona el negocio Y porque una gente Quizás Mete diez Quince Veinte millones De views De views Comprados Entonces ya Ese sí Y ya lo ven Ah que él está El nivel Que no está Tú ¿Por qué? Porque él Está siendo El dueño de ellos Tú y yo Yo antes Yo entiendo Yo entiendo Que los hombres De Dios No lo podemos Medir por niveles Por los números Porque tú y yo Hemos visto Líderes Que tienen congregaciones Grandísimas Y son una batalla Mi amado Eso tú lo entiendes Pero el público No lo entiende Ok Pero el detalle está Tú no consideras Que Vamos a decir Yo conozco Porque yo te evito Ministrar Y por eso yo te tengo Tanto respeto Y te lo he dicho Personalmente Yo veo Lo que Dios Hace a través De tu vida Musicalmente Musicalmente En ese mundo Que el público Conoce Y todo eso Tú no crees Que Desde Desde el punto Donde tú estás Actualmente A nivel De esos números Que la gente ve Ese comentario No se ve Un poquito Como Yo puedo decir Esto porque estoy Aquí Y Menganito Está por allá Sí No No Bueno mira Es que la gente Siempre tiene Una forma De interpretar Las cosas Hay mucha gente Que aunque yo estoy Hablando claro No me van a entender Porque no hay peor Ciego como aquel Que no quiere ver Hay gente Que siempre van a tener El peor De los conceptos De mí Yo no puedo hacer Nada para cambiar Eso en sus vidas Porque eso es Su condición De ellos Pero hay gente Que con esta entrevista Van a decir Oh ya yo lo entiendo Y es verdad Pero con esto Tú sabes cuál es Mi intención Que muchos ministros De hoy en día Abran El oído Y Y el corazón Y quizás la mente Y digan Hay que devolverse A Cristo ¿Me entiendes? Porque el ego La falta de humildad Quizás la fama De muchos Lo han hecho pensar Que están demasiado altos Y a gente que yo Así que están demasiado altos Yo lo que Yo lo que Oro por ellos Para que su descenso No venga Porque como Pueblo de Dios Cuando tú aplicas Los frutos del Espíritu ¿Dónde están? ¿Entiendes? Y yo Yo sí creo Que los tiempos Han cambiado Pero la palabra Es la misma Y la manifestación De la presencia De Dios Tiene que ir Por encima De cualquier tiempo Porque el Espíritu Santo Sigue siendo el mismo El fuego Sigue siendo el mismo A mí me gustaría Ver gente Famoso Parando paralítico Porque si tú eres famoso Para llenar un estadio Entonces Imagínate tú Prendido en Dios Y un estadio lleno de gente Recibiendo poder Y gloria Y fuego de Dios Mano Yo quiero ver eso Dios usa Dios usa al esurdo Dios está usando al esurdo Dios usa al esurdo A la manera que Dios Quiere usarlo A la manera que Él se deja usar Eso es lo que yo digo Eso es lo que yo te estoy diciendo A Funky Dios usa a Funky No pero es que no me mienten A nombre Porque si tú me mienten A nombre Lo que me me involucra Es una vuelta Que yo lo que me voy a buscar Lo que yo voy a buscar Es lo que yo no quiero Encontrar en esta entrevista No me mencione nombres Dios usa a cada quien O lo usa En el don Porque hay gente Que Dios lo usa en el don Hay gente que cantan buenísimo Que fluye en el don Pero no fluye En el espíritu de Dios ¿Me entiendes? Entonces Si tú Si quizá Dios te puede decir Dios no usa A Pepe El de la gorra para atrás Pero quizá Pepe Es de bendición Para alguien Y quizá no sea De bendición Para mí O quizá yo no conozco La manifestación De las obras de Pepe Fuera de eso Pero hay una cosa Que dice Que los frutos Hablan por sí solos Esta conversación Esta conversación Creo que viene De parte de Dios Y creo que en esto Dios me está usando Para traer conciencia Y para que El ser humano De hoy en día Conozca los tiempos Que estamos viviendo La agenda del diablo Y que sepa Que con esto Yo lo que estoy buscando Antes de mandarle fuego A cualquier ministro O ministerio Que nos devolvamos Que nos devolvamos Y que nos humillemos Ante la presencia De Dios Porque como movimiento Estamos desapareciendo Ya no somos un cuerpo Ya hay un grupito aquí Y este grupito No hace coro Con este grupito Y aquel grupito No hace coro Con aquel grupito Y queremos vendernos Como que en realidad Entre nosotros Hay una unidad Cuando no es así ¿Cómo se resuelve eso Ariel? ¿Cuál es la solución A ese problema Que tú planteas? ¿Cómo se resuelve? Buscando sanarnos Buscando sanarnos Eso no tiene que ser Públicamente Eso no se tiene que hacer Públicamente Eso tiene que hacerse En oración Yo mismo Estoy orando Por todos los ministerios Porque si algo yo quiero Es que Dios nos use No como nos usó antes Porque ya eso es gloria pasada Que nos use ahora Con una gloria mayor Porque yo no creo En que Dios de antes Me usaba Sanando un enfermo Parando un paralítico Dándole la vida un ciego Y porque los tiempos Han cambiado O porque ya se metió El algoritmo O porque ya se metió En lo vivo Pues Dios me usa diferente No mi hermano A mí me gustaría ver Los cantantes famosos Metidos en los barrios Tú sabes lo bacano Que esa gente Apiace de un concierto O que la gloria de Dios Caiga en esos conciertos Y que esos jóvenes De ahí Ahora mismo los conciertos Están llenos de qué? De jóvenes cristianos Y eso es como Yo ver sobremojado Se revienta de gente Cristianas Pero dónde está la parte En la que nosotros salimos A dar por gracia Lo que Dios Por gracia nos ha dado A evangelizar A ganarnos almas Para Cristo Así Así Señores Ariel Kelly Esto es picante Pero edificante De show El show más picante Pero edificante Del planeta Gracias Ariel Por tu tiempo Gracias por estar aquí Yo quiero orar Vamos a orar Vamos a orar Pero yo quiero orar Por el pueblo de Dios Yo quiero orar Por los pastores Quiero orar Por los miembros De las iglesias Quiero orar Por un avivamiento nuevo Quiero orar Porque Dios se meta En el movimiento De la música cristiana Quiero orar Porque esos jóvenes Que Que Dios Lo está usando En diferentes países Predicando en buses Predicando en la calle Que hoy en día El que hace eso La gente lo ve Como personas ordinarias Yo quiero que esa gente Dios Lo saque a la luz Y que venga Una nueva cepa De hombre de Dios Lleno de poder Y de gloria Que impacte Las naciones No con música Sino con poder de Dios Espíritu Santo Y fuego Padre En el nombre de Jesús Te doy gracias Bendigo este programa Picante pero edificante Con mi hermano Félix Aquino Gracias Señor Porque tu permitiste esto Y donde mucha gente Creen que había Una controversia Un chismo Un pleito Un tirijala Una buscadera de sonido Señor Tu hiciste sonar Tu trompeta Y tu alarma Señor Para que la gente Se quite Señor La venda espiritual De los ojos Y podamos Volvernos a ti Padre Te pedimos perdón Señor Por las ofensas Que en algún momento Le hemos causado A alguien Consciente O inconscientemente Padre Te pedimos perdón Por la gente Yo te pido perdón Por la gente Que criticó En mi cuenta A mi hermano Padre Te damos gracias Señor Ayúdanos Señor A ser más como tú Y menos como nosotros mismos Bendecimos al pueblo de Dios Y bendecimos a cada nación Que está viendo este programa Dios te bendiga Félix Te doy un fuerte abrazo Te amo En el amor de Cristo Y gracias Gracias por ser como eres Por tener la transparencia Y el valor De pararte a discutir A debatir conmigo Que no es cualquiera Porque yo tengo Tú sabes Mucha hojita Para la gloria de Dios Y yo entiendo Que necesitamos Más personas Que sean genuinas Sí Yo espero Claro que sí Yo espero Que las personas Que Cristo haya ganado En esta conversación Yo creo que sí Porque realmente Aunque podemos Estamos Podemos estar Desacuerdo En cosas muy superficiales Estamos de acuerdo En la esencia Y que necesitamos Que Dios se manifieste A través de los ministerios Y que traiga unidad Y que traiga presencia De Dios Que es lo que más se necesita Así es Señores Y que no puede ser más humilde Y humillarnos cada día más Así es Así es señores Esto es Picante y Prodificante Suscríbase a este canal Aquí está la información Del canal de nuestro hermano Ariel Kelly Si usted no se ha suscrito Posiblemente usted no es cristiano O Está descarriado Sienta 15 veces O Ariel Kelly ¿Verdad? Pero Suscríbase Esta y toda la información Muchas bendiciones Picante y Prodificante Del show El show más picante Prodificante del planeta Bendiciones ¿Verdad? 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 ¿Verdad?